Empezamos aquí con las noticias. Bueno, le contamos que en medio de una balacera, un guardia de seguridad privada, impidió que delincuentes desmantelaran una escuela y se llevaran todas las computadoras del plantel educativo. El hecho se registró en Sociovivienda 1, en el noreste de la ciudad de Guayaquil, un sector conocido por el constante acecho de la delincuencia. Dos sujetos en horas de la madrugada ingresaron a la escuela a robar. El guardia de seguridad, al percatarse de la novedad, trató de retener a uno de los malandros. Y ahí procedió a dispararme, pues, y yo lo que hice fue dispararle también. Pero claro, amedrentarlo. Él sí me disparó al cuervo. Los ladrones escaparon. No cometieron el objetivo, que era llevarse las computadoras de la escuela fiscal ubicada en Sociovivienda 1. Esto gracias a la rápida intervención del guardia de seguridad. El mismo que arriesgó su vida, efectivamente, poniéndose, forcejeando con ese individuo y pudiéndolo neutralizar y quitándole su arma de fuego. Los antisociales que escaparon son conocidos en el sector. Hace 15 días también trataron de ingresar a la escuelita para llevarse dos televisores. La policía hace un excelente trabajo. Colabora de inmediato y todo lo demás, pero son pocos los policías comparados con la cantidad de delincuentes, como les dije. Paul Tutibén, 24 horas. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Mucha atención. Un ciudadano venezolano se hacía pasar por sacerdote en Quito hasta que fue desenmascarado por la arquidiócesis. Fabricio Pineda vino desde Punto Fijo en Venezuela, su país natal, hasta la capital, queriendo hacer su vida de entrega a Dios. Aquí, pero con documentos falsificados. Fabricio Pineda, y se presentó como sacerdote católico venezolano, adjuntando algunos documentos a la cancillería del arquidiócesis de Quito, con la intención de hacer su vida religiosa aquí. Pero el arzobispado descubrió su mentira, porque el hombre no tenía registro de ordenación. Yo solamente escribí, ahora que se puede rápido, nomás en dos minutos comunicarse con cualquier parte del mundo. Eso hice con el obispo de Punto Fijo, así se llama el lugar. Y él me contestó, simplemente, no es sacerdote. Y tiene mucha habilidad para mentir. Desde la curia nos confirmaron que Pineda nunca tuvo cargo pastoral, parroquial, sino que realizaba colaboraciones en ciertos lugares. Pero sí llegó a celebrar misas, e inclusive se conoce que ofrecía esos servicios en algunas funerarias de la capital. ¿Qué va a pasar ahora con los actos religiosos que ha celebrado por fuera de la iglesia sin ninguna autorización? Son nulos, son nulos, y si es que no he sabido que haya hecho matrimonios o bautizos, no he sabido. Solo sé que ha celebrado misas, que no son misas, pues no son payasadas, porque no es sacerdote, pues. A través de otro sacerdote venezolano que ejerce en la arquidiócesis de Quito, lograron contactar con el obispo de Punto Fijo en Venezuela, y se comprobó que Pineda alteró documentos, correos electrónicos, y que sí estuvo en el seminario de ese lugar, pero que fue expulsado porque se descubrió que tenía una hija. Le hemos mandado la carta que él no vuelva a aparecer como tal y nada más. No hemos tomado más represalias que pudimos haberle denunciado también a él y a todos, porque no es el único. Hay otros que toman mi nombre, que por favor, que si alguien va con mi nombre a decir que quiere celebrar o a pedir dinero, no le den, porque es falso. Conocidos los hechos, Fabricio Pineda fue llamado a la curia, pero nunca se presentó, por lo que la institución procedió a enviar un documento a todas las parroquias de Quito advirtiéndoles del caso. Y se conoce también que autoridades de Trujillo en Venezuela excomulgaron a Pineda ante lo sucedido. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Mucho cuidado con estos falsos representantes de la Iglesia Católica que andan por ahí pidiendo dinero, y sobre todo ejerciendo como sacerdotes. Mucha gente se casó con este sacerdote y ahora tienen que acercarse a la Iglesia, a la curia, para ver cómo pueden solucionar su problema. Bueno, ya ha dicho que algunos actos todavía no han sido comprobados como matrimonios o bautizos. Lo que sí se sabe es que estuvo celebrando misas. Ajá, y eso, como ya lo ha dicho Monseñor, es nulo absolutamente. Así que, por favor, mucho cuidado porque no sería el único, según ha confirmado la curia. Siete de la mañana, 49 minutos. Bueno, le contamos que más de cinco años ya han pasado desde la desaparición del joven universitario David Romo, y su paradero y las circunstancias de su desaparición siguen siendo inciertas. Según la madre del joven, se ha dejado de buscar a David, y se está tratando de cerrar el caso a toda costa, incluso tratando de desprestigiar a la víctima, involucrándolo en temas de drogas. Las declaraciones en un medio de comunicación del jefe de la Dinacer, Víctor Arauz, quien sostiene una teoría del caso sobre el supuesto asesinato del joven David Romo, incomodan a la familia y a la defensa del joven desaparecido. Y nos llama la atención porque no es la policía quien debe sostener una teoría del caso, y mucho menos a través de este mecanismo, sino la fiscalía. El Código Integral Penal determina con absoluta claridad que el titular de la acción penal, es decir, quien sostiene una teoría del caso, es la fiscalía. Según la policía, hay varios temas que no se han sabido respecto del caso Romo, siendo ellos los que debían aportarlos en el proceso investigativo, sostiene el abogado de la familia Romo. Ese es un punto importante que nosotros hemos pedido una aclaración. La madre de David considera que en este momento se está tratando de desprestigiar a la víctima, relacionando a David con el consumo de drogas. Esta es una muestra muy clara de la indolencia y la inoperancia de un Estado que no está preparado para resolver estos temas de desaparecidos. Y el mismo hecho de no saber cómo abordarlos ha hecho que simplemente el caso de la desaparición de mi hijo quieran cerrarlo como un asesinato común y corriente, donde simplemente está involucrado la droga. Alexandra Córdoba siempre ha denunciado importantes errores y omisiones en el proceso investigativo. Lo más importante cuando mi hijo desapareció, era ubicar la llamada telefónica del jueves 16 de mayo del 2013 a las 22 y 22 de la noche. Si esa llamada estaba ubicada como yo siempre la solicité, créame que no hubiéramos pasado cinco años y dos meses buscando a David. Lo que logran luego es hacer aparecer un teléfono celular que dicen que es de David, a pesar de que el e-mail que utilizan no es el del... o está equivocado. Teléfono que apareció en la casa del controlador del bus, en el que supuestamente David viajaba hacia la mitad del mundo. Nosotros no creemos esa teoría, esa hipótesis que Fiscalía y Policía quiere imponernos, más allá de que estamos seguros de que todo esto es simplemente para dar una respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este momento hay seis detenidos que serán llevados a juicio, pero hay muchos cabos sueltos y el más importante, ¿dónde está David? En este tiempo solo se han preocupado de sustentar su hipótesis, de sustentar un delito, pero no se han preocupado de buscarle a David. Hace mucho tiempo atrás que no están buscando a mi hijo. Yo no necesito un delito, no necesito que me pongan un delito, necesito encontrar a mi hijo, necesito saber qué pasó con David. Solicitamos una entrevista con el coronel Víctor Arauz de la Dinased, pero no fue negada. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Siete de la mañana, 52 minutos. Trece estatuas y varias vasijas precolombinas que habían sido adquiridas por un coleccionista privado y trasladadas ilegalmente a Alemania fueron recuperadas por las autoridades ecuatorianas. Los bienes provenientes de una colección privada fueron puestos a subasta en 2012 en el Estado Federado de Baden-Gutenberg, en el sureste de Alemania. Las autoridades ecuatorianas habían solicitado la intervención de la justicia alemana que abrió una investigación y posteriormente falló a favor de la reclamación de Ecuador. La recuperación de piezas en el denominado caso Cuchin-Muller es una buena noticia para el país. Devolvemos a nuestro patrimonio 12 objetos arqueológicos pertenecientes a las fases culturales Valdivia, Jamacuaque, Milagro Quevedo, Tolita y Manteña. Nos llena de entusiasmo que en este año podamos exhibir estas piezas y a su vez ratificar el esfuerzo del Estado por su preservación y por la lucha contra el tráfico legal. Bueno, y en otro tema le contamos que la Agencia Metropolitana de Control colocó en estos días un cerco de vallas en dos principales avenidas de la capital. Según las autoridades el objetivo es erradicar las ventas ambulantes que invaden Quito. Como medida de disuación para comerciantes de ambulantes no regularizados quienes se apropian del espacio público la Agencia de Control colocó vallados de seguridad en dos puntos principales de la capital como la avenida Occidental y Miraflores y la avenida Merizcal Sucre en el sector de Chiyogallo. Esto lo hicieron por pedido de los habitantes de las zonas. No es que lo hemos hecho de la noche a la mañana sino que ha existido un proceso de socialización con las personas que se encuentran ahí y que están ahora afectadas. A pesar de la colocación del vallado los comerciantes se niegan a abandonar el sitio. Aducen que se irán siempre y cuando las autoridades municipales les reubiquen en algún lugar donde puedan seguir trabajando. Nosotros ya tenemos casi 12 años que andamos que nos reubiquen pero no nos reubican y aquí tanto que nos tratan mal entonces que nos den un sitio de trabajo para nosotros podernos retirar de aquí, señor. El coronel Eduardo Mosquera, director de la Agencia de Control señala que para su reubicación los comerciantes deben estar regulados ante las instituciones competentes y no salir a vender sin un permiso porque esto generaría un desorden público por la gran cantidad de extranjeros que llegan diariamente al país. También tenemos un problema social, de índole social por la migración que está viniendo acá. Si nosotros contabilizamos la cantidad de extranjeros que existe acá será el 70% que se encuentran en las calles a más de los compatriotas que también lo vienen desde la parte de afuera. Porque nosotros tampoco no tenemos trabajo estable entonces esa es la manera que nos sirve como nos ponemos. Tratamos de ubicarnos así todas las compañeras de aquí. Pero estos conflictos entre comerciantes y agentes municipales ha ocasionado temor en los mismos quienes optan por dejarlos trabajar. Hay agresiones verbales, hay insultos, hay igual golpes, nos lanzan. Cuando hacemos el control con los comisarios haciendo las retenciones nos agreden. Según la Agencia Metropolitana de Control continuará con estos operativos de dispersión para evitar un caos de mercado en las avenidas de la capital y no descartan colocar más vallas en otros puntos de la ciudad. Bueno, habría que analizar con esas imágenes si realmente está o no funcionando para el fin que pusieron esas vallas en las diferentes vías de la ciudad porque por lo que vemos se siguen asentando los comerciantes informales y los peatones tienen menos espacio ahora para poder transitar, ¿no? Hay que analizar esas medidas a ver si funcionan o no. Bueno, en otro tema les cuento que hasta el 5 de agosto la ciudadanía podrá votar por las nominaciones de Quito a los World Travel Awards 2018. Paul Coelho se encuentra en uno de los puntos de votación y nos va a contar qué podemos hacer para votar por la carita de Dios. ¿Cómo estás, Paul? Bien, Gigi, gracias. Así es, los quiteños debemos sentirnos orgullosos porque nuevamente la capital se encuentra nominada en los World Travel Awards, son los premios más importantes de Sudamérica. Para ello estamos con Verónica Sevilla que nos va a explicar un poco de los premios. Verónica, buenos días. Buenos días, Paul. Sí, estamos justamente ya, como decimos, en la última etapa. Las votaciones son hasta el 5 de agosto, así que tenemos los puntos de votación y también se puede votar tranquilamente desde la casa, desde el teléfono celular. Esa es la ventaja, ¿no?, que ahora tenemos todo en las manos para poder hacerlo. Hay una categoría especial por la que está participando la capital, ¿cuál es, Verónica? Bueno, estamos categorizados en 20 categorías, pero la primera es lo del destino líder de Sudamérica, que ya lo hemos conseguido por cinco años, este sería el sexto, y también destino de congresos y convenciones. Tenemos también la categoría de destino cultural, tenemos también a Quito Turismo como la oficina de turismo de Sudamérica, líder. Tenemos también la categoría de la ciudad para los festivales y las fiestas, y tenemos a la Compañía de Jesús como el destino líder, el atractivo líder de Sudamérica. Creo que nuestra iglesia, la Compañía, se lo merece, así que les invito a todos a votar en nuestros puntos de votación hasta el 5 de agosto o también en www.quito.com.es. Verónica, ¿qué tan importantes son estos premios para la capital? Bueno, estos premios son muy importantes porque definitivamente lo que crean es una reputación. Lo que hace también es como un sello de calidad. Cuando un producto tiene un sello de calidad, usted prefiere comprarlo, y lo que nos hace es el momento que el viajero está decidiendo a dónde viajar, entonces este tipo de premios y sellos de calidad, digamos así, hacen que las personas digan, bueno, ¿por qué viajo a Quito, que tiene un sello, que es destino líder de Sudamérica, y no probablemente a Bogotá, que no lo tiene? Entonces, ahí hay una diferencia. Y estos sellos también tienen detrás un jurado que antes de la nominación, pues hace que la ciudad viene, la mira, vea algunos aspectos de desarrollo, de sustentabilidad, de promoción, etcétera, y sobre todo la calidad también de turismo que tenemos en la ciudad. Importantísimo. Tenemos entendidos que son como los premios Oscar del turismo. Gigi, tenemos una pregunta en estudios. Así es, justamente para Verónica, hablaba de lo importante que es este triunfo, que ya nos hemos llevado cinco veces en la capital, cinco veces hemos sido nominados como destino líder de América. Pero sí me gustaría saber, y me imagino que la ciudadanía también, qué ha significado esto ya en la práctica. ¿Tenemos más turistas el día de hoy luego de haber ganado cinco veces esta nominación? Así es. Verónica, Gigi nos pregunta que en la práctica, ¿qué tan importante ha significado estos triunfos? ¿Tenemos más turistas en la capital? ¿Hemos crecido en el año 2017 versus el 2016? Crecimos del 4%. Este semestre hemos crecido al 6,9% sobre el año 2017. Tenemos una excelente calidad de turista el que viene a la ciudad de Quito. Digamos, gasta más de mil dólares en su estadía. Esto también es uno de los indicadores que nosotros usamos para decir que el turismo en la ciudad y que Quito es un destino líder. No solo por la cantidad de turistas, sino por la calidad y el ingreso que la ciudad tiene como turismo de divisas a la ciudad y el sector productivo. Creo que eso también es muy importante. Los premios, como le decía, lo que hacen es avalar todas estas cosas y permitir, además, y ponernos en el ojo mundial como uno de los destinos que marca el paso en temas de calidad, promoción, desarrollo. Y acuérdese que este año cumplimos 40 años de hacer declarados patrimonio en la humanidad. Fue Quito la primera ciudad, junto con Cracovia, en la historia de haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Importantísimo, Verónica Sevilla. Muchísimas gracias. Es la directora de Quito Turismo. Pero para ello estamos también con Óscar, quien nos va a explicar cómo podremos votar. Óscar, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? El proceso de votación es muy fácil. Por favor, tienen que conectarse a la página web www.worldtravelawards.com en la accesión de registros. Les va a sumar un botón dorado que dice Voto, en donde registran sus nombres, nombre, apellido, su país de nacimiento, un correo electrónico y se crea una contraseña de seis dígitos. Con esto ustedes acceden a la página web de los World Travel Awards y votan en las categorías en las cuales nosotros estamos nominados, que ya han sido mencionadas anteriormente. ¿Cuánto tomará en votar, Óscar? Aproximadamente un minuto, un minuto y medio. No más de eso. Muchísimas gracias. Estamos también con Natalie, una de las votantes. Natalie, buenos días. Bueno, ¿qué te impulsó a votar por la capital? Bueno, primero el amor a esta ciudad, siempre he apoyado a la ciudad y creo que esta es la mejor oportunidad para dar a conocer a nuestra ciudad, a todo el mundo y para que vengan nuevas personas a conocerla y también ver su riqueza cultural y tradicional también. Muchísimas gracias, Natalie. Así es. Entonces, los quiteños, los capitalinos, debemos entusiasmarnos y a votar por estos importantísimos premios. Hace pocos días hablábamos que debemos cuidar la capital, debemos no contaminar, cuidar también los bosques, no incendiarlos. Así que en sus manos está también que Ecuador, que Quito gane estos importantes premios. Continuamos con ustedes en Estudios. Gigi y Jorge, buenos días. Buenos días para ti, Paul. Muchísimas gracias. Y ya lo sabe, a ver, ponemos de nuevo la barra con la dirección electrónica donde usted puede ingresar para votar por Quito para que nuevamente sea nominado como destino líder de Sudamérica. Esta ciudad se lo merece. Vamos con más información junto a Jorge. Y precisamente queremos contarles que hoy se celebra el Día Internacional del Manglar, fecha aceptada por la UNESCO en 2015. Fue Ecuador quien propuso conmemorar este día con el fin de concienciar a la ciudad sobre el cuidado del medio ambiente. Al menos 161.000 hectáreas de manglares hay en Ecuador continental. Y aunque muchos conocen de su existencia, pocos saben de la importancia de este ecosistema tropical que protege a las costas de la erosión y el oleaje. Tienen una cadena que evita que haya, por ejemplo, tsunamis, maremotos, tornados. Los manglares son ecosistemas poco frecuentes y espectaculares, formados por árboles muy tolerantes a sales existentes entre la tierra y el mar y que se han convertido en el sustento de las comunidades costeras. Viven y subsisten de los manglares. Entonces es muy importante conservarles porque al ser sensibles también son susceptibles de que si no son protegidos van a desaparecer. Eso está comprobado. Especies que más demanda tienen en el país son los cangrejos, la concha prieta. Fue desde Ecuador que en 2015 se planteó celebrar el Día Internacional del Manglar para promover su cuidado. Propuesta que fue aceptada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO en el mismo año. Es por eso que para hoy se han preparado diferentes actividades para conmemorarlo. Van a venir tres ponentes que van a hablar sobre el desarrollo sostenible de los manglares. También va a haber una propuesta que liga el tema del género, ancestralidad, manglares y géneros. Como ciudadanos debemos proteger este ecosistema ya que hasta la fecha se ha perdido el 67% de los manglares existentes en la tierra. Fernanda Ceballos, 24 horas. Pasada la una de la tarde, hora local, el presidente Lenín Moreno llegó al Palacio de la Moncloa en España para una reunión con su homólogo español, Pedro Sánchez, y para la firma de acuerdos de cooperación. Más temprano, Moreno y una delegación diplomática asistieron a audiencia con el rey de España, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid también, a propósito de la gira que realiza el primer mandatario por Europa. Moreno es el primer líder latinoamericano en mantener un encuentro con el nuevo presidente del gobierno español. Y como burla para el país, calificaron los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio a la información desclasificada sobre el secuestro y asesinato de los tres periodistas. Hoy entregaron esa documentación al equipo especial de la CIDH y conocieron su contenido. La documentación relacionada al secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio ya está en manos de los tres miembros del equipo especial de la CIDH en el marco de las medidas cautelares concedidas por ese organismo internacional para hacer seguimiento al tema. Es el compromiso de la Comisión Interamericana con este mecanismo para darle una respuesta a los familiares y también a la sociedad ecuatoriana. Pero tras el acto de entrega oficial de la documentación desclasificada por las autoridades y entregada a los familiares el 14 de mayo, la expectativa por su contenido se transformó en decepción. No sé si realmente indignarme o sonreírme de la posición del gobierno nacional. Y es que la información contenida en seis carpetas y en más de 900 hojas con fotografías y demás documentos a criterio de los familiares no es la información que solicitaron. Son notas de solidaridad y de condolencias de las embajadas y de otras organizaciones internacionales respecto al secuestro y al asesinato y el segundo cuerpo consta de información que puede ser descargada de la página web de la Cancillería. Todo el país debería sentirse burlado hacer un acto de esta naturaleza desde el más alto nivel para no evidenciar absolutamente nada. La mayoría de información que permaneció en cadena de custodia en una caja de seguridad hasta ser entregada este miércoles al equipo especial de la CIDH era información pública, dicen los familiares. A nosotros nos engañaron, nos siguen engañando. 80% de la información entregada del día de hoy es pública. ¿Qué información reservada nos entregan? No hay nada, absolutamente nada. Son pocos los documentos que realmente pueden aportar en algo a la investigación, dicen indignados los familiares. Y a más de la hoja de la bitácora donde se da cuenta del paso de los periodistas por el control de mataje, rescatan el chat de las presuntas negociaciones con alias Huacho. Contienen aparentemente los chats de negociación o no negociación, porque eso todavía no ha sido aclarado si se negociaba o no. Y constituye para nosotros tal vez los únicos documentos documentos que puedan valer la pena ser analizados por los comisionados. Papeles que son entregados al equipo de seguimiento especial de CIDH y que lamentablemente el Ecuador queda en un mal predicamento respecto a esta información. ¿Cuál ha sido la reacción? Por ello, dicen, los familiares continuarán recabando información ante las autoridades colombianas para llegar a establecer la verdad de los hechos, mientras los comisionados de la CIDH se pronunciarán este jueves sobre la información recibida en Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Tras el inicio de los exámenes especiales a los aviones presidenciales, en la Asamblea Nacional hay mucha expectativa por conocer para qué fueron utilizados, aunque los correístas se mantienen en que existe persecución por los años que se escogieron para investigar. En el legislativo ven bien que la Contraloría haya puesto la lupa al uso de los aviones presidenciales. Es que aquí también tienen dudas sobre el uso que se les dio a las naves. Pueden llegar realmente a descubrirse otro tipo de cosas, por ejemplo, si es que el avión fue a determinado país en donde no había ningún tipo de evento. Uso personal o, quién sabe, para carga. Ponen ejemplos de la importancia de investigar los aviones presidenciales. Siguiendo justamente la ruta del avión presidencial se descubrió en donde la familia Kirchner tenía dineros fuera del país. Pero la investigación dicen debe también ampliarse para este periodo de gobierno. Los viajes que ha realizado también la vicepresidenta María Alejandra Vicuña con quien ha realizado esos viajes la ex canciller María Fernanda Espinosa. Todos sabemos que lastimosamente descuidó su labor en la cancillería por dedicarse a hacer campaña para la presidencia de la Organización de Naciones Unidas. Los correístas creen que es persecución con el anterior gobierno pues el examen especial se realiza durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017. Es reiterativa la persecución política a través de los organismos de control. Esperamos que lo que ayuden es a transparentar lo ejecutado desde la función pública. Que se haga totalmente en forma transparente y si de ahí revelan que hay algún uso inadecuado de los fondos y de los recursos del pueblo ecuatoriano pues están establecidas las sanciones. El 23 de julio empezó la revisión de los dos aviones presidenciales e inspeccionará por ejemplo el total de viajes las fechas los destinos los costos entre otros. En Quito Andrea Sabaniego 24 horas. Juristas califican como una práctica del anterior consejo a la decisión del presidente del consejo de la judicatura Marcelo Merlo de suspender una jueza de Guayaquil. Desde el consejo de la judicatura transitorio también dos vocales reaccionaron mientras que el director justifica el hecho. Los dos vocales del consejo de la judicatura transitorio expresaron su inconformidad con la decisión del presidente del organismo de suspender a la jueza del caso Espinel. Nuestra posición es que definitivamente el consejo de la judicatura no puede entrometerse en cuestiones jurisdiccionales. Yo le he cuestionado la decisión que él tomó yo creo que esto es importante que se discuta en el pleno formalmente. Lo que correspondía es que una vez que se hubiera presentado formalmente una denuncia iniciara un proceso disciplinario para la determinación de la existencia o no de una falta. Desde el consejo de la judicatura su director ratifica que está en firme la decisión que justifica además es potestad el presidente Marcelo Merlo. Nosotros lo que estamos es actuando estrictamente respecto a una actuación que la consideramos irregular y que no se apega a lo que establece justamente el procedimiento que debía haber cumplido ella pero de ninguna manera se ha generado algún tipo de introducción. Lo sensato y creo que el doctor Marcelo Merlo es un hombre sensato sería revocar esta suspensión. Juristas y representantes de gremios de abogados también reaccionaron a esta medida que les genera preocupación debido a la inseguridad jurídica y lo que según Ramiro Aguilar sería la indiferencia al principio de independencia en la administración de justicia. Es una grosera violación del principio constitucional de independencia de los jueces. Hay mecanismos procesales como volver a pedir la prisión preventiva pero no puede establecerse una sanción de suspensión a un juez por un acto jurisdiccional. Pero aun cuando lo hecho por la jueza pudo haber sido incorrecto esto no corresponde al consejo de la judicatura determinarlo porque no puede ejercer control sobre el contenido de las decisiones judiciales. De lo contrario estaríamos cayendo exactamente en lo mismo que criticábamos al anterior consejo de la judicatura. Parece así no creo que sea así está en el límite. Entonces no hay ningún cambio entre YALC y Merlo es decir siguen usando el consejo de la judicatura como un organismo de amedrentamiento de jueces. No hay ningún tipo de comparación nosotros creo que nos distanciamos muchísimo en el sentido de que la administración de justicia pues antes se había convertido en un instrumento de persecución política para quienes pensaban diferente. Las voces críticas de esta medida aclaran que no buscan defender una postura a la jueza o a Espinel si dicen defender la independencia en los procesos y la no impunidad en Quito Maregracia costa 24 horas. Y mediante un comunicado el presidente del consejo de la judicatura Marcelo Merlo aclara que la suspensión a la jueza Paola Dávila no se trata de una destitución y peor de una injerencia en el ámbito jurisdiccional. Merlo en su texto señala que la resolución no se agota en la suspensión y por el contrario dispone el inicio de un sumario donde la jueza podrá hacer valer sus derechos. Asegura que el consejo no tiene un rol político y no usa la norma para una persecución. 8 de la mañana con 38 minutos seguimos recibiendo constantemente las denuncias de los problemas en la recolección de basura. En Quito varios sectores todavía están sufriendo de este problema. Recordamos nuestra cuenta de correo electrónico de primera mano arroba teleamazonas.com Escríbanos también a través de nuestra cuenta de Twitter arroba 24 horas suyo y por supuesto nuestra línea WhatsApp el 0994891343. Veamos lo que hemos recibido en este día jueves. Lleno de basura luce el comité del pueblo específicamente en la entrada a la bota. Los moradores se cuestionan el uso de contenedores pues si la imaseo no realiza la recolección aseguran que daría lo mismo pues de cualquier forma la basura está desperdigada en las laceras. Un panorama similar se ve en la calle Juan Picayo o E1-145 y Pedro Cando. Según asegura nuestro televidente son cinco semanas las que no se ha realizado la recolección y los dolores son insoportables. Se pide a las autoridades dar solución a estos pedidos ciudadanos. Desde la semana pasada se presenta una fuga de agua en la calzada de la calle Italia y Avenida Eloy Alfaro. Según asegura nuestro televidente se llamó a la empresa de agua potable y manifestaron que en cinco minutos estarían en el lugar pero hasta el momento no han llegado. Se pide a las autoridades dar solución a este inconveniente. Uno de nuestros televidentes nos reporta el descuido del barrio La Ronda. Según asegura desde hace más de un año no se arregla la luminaria del puente conocido como el puente de los gallinazos y las paredes están con grafitis. De acuerdo a nuestro denunciante las autoridades conocen del tema pero no han hecho nada al respecto. Esto da mala imagen y durante la noche se presta para la delincuencia ya que no hay iluminación en el puente en mención. Se pide a las autoridades competentes dar solución a este problema. Finalizamos mostrándoles esta hermosa fotografía de un amanecer en la ciudad de Quito. Angie Torres 24 horas. 20 minutos nos separan ya de las 9 de la mañana y como cada jueves en nuestro segmento de salud vive bien queremos contarles que en Ecuador entre el 5 y el 8% de la población podría ser diagnosticada de hipotiroidismo. Esta patología es más frecuente en las mujeres. Los síntomas principales incluyen fatiga, sensibilidad al frío, resequedad de la piel y aumento de peso inexplicable. En el siguiente reportaje les contamos más sobre esta enfermedad. La tiroides es una glándula del sistema endocrino con forma de mariposa que se localiza en la parte delantera del cuello sobre la tráquea. Su función es producir las hormonas tiroides T4 y T3. A través del torrente sanguíneo estas hormonas llegan a todas las células del cuerpo con el fin de controlar y regular su metabolismo, es decir, el ritmo con el que se llevan a cabo los diversos procesos y reacciones corporales. Por ejemplo, las hormonas tiroides ayudan al organismo a utilizar y consumir la energía, a mantener la temperatura del cuerpo y a que los músculos y órganos como el cerebro y el corazón funcionen correctamente. Susana fue diagnosticada a los 32 años con hipertiroidismo. Sin embargo, tras su deseo de quedar embarazada, le realizaron un tratamiento para convertirlo en hipotiroidismo y que así pueda concebir. Con la hiper se sobrecalientan los motores, eso es, y el hipo es lo contrario, es como que todo va más lento. Esta patología es más manejable en el embarazo a comparación del hipertiroidismo. Por ello, en el caso de Susana decidieron convertir la enfermedad. Hicimos ayuda radiactivo, me esperé un año y al poco tiempo con el apoyo del endocrinólogo ajustándome la dosis ya pude estar en el nivel idóneo para quedarme embarazada. El hipotiroidismo es una disfunción que provoca que la glándula tiroides no produzca suficientes hormonas, por lo que el cuerpo no funciona con normalidad y la actividad orgánica disminuye o se ralentiza. Es una alteración genética donde el cuerpo lo que sucede es que el cuerpo pierde la capacidad de reconocer a nuestros propios tejidos. Eso se llama enfermedad autoinmune. Entonces, si el cuerpo no reconoce a nuestros propios tejidos lo puede atacar. TSH es la hormona estimulante de la tiroides que se produce en la hipófisis. Su producción es la forma que tiene el organismo de regular al alza o a la baja la cantidad de hormonas tiroideas. El hipotiroidismo más o menos está casi hasta el 8% de la población. Esta enfermedad se desarrolla en un mayor porcentaje en mujeres de entre 40 y 50 años y las causas suelen ser varias. Vivir en zonas donde hay una deficiencia de yodo. Segundo, tener una historia familiar especialmente en mujeres. Asimismo, algunos síntomas de quienes padecen esta enfermedad son aumento de peso debido a que las células queman menos energía, sequedad de piel y cabello, con pelo y uñas frágiles y quebradizas, cansancio y o somnolencia, menor capacidad de concentración, fallos en la memoria y olvidos, mayor sensibilidad al frío, estreñimiento, dolores y o calambres musculares y en las mujeres trastornos menstruales. Hay una asociación directa con mortalidad cardiovascular, tiene una connotación importante en el valor de lípidos, más que nada el hipotiroidismo es muy importante el diagnóstico en dos etapas de la vida, uno, en mujeres que están buscando embarazo y dos, en los niños. Yo tengo hipotiroidismo pero no tengo los síntomas porque me ajustan la dosis siempre de la evotiroxina para poder mantenerme en un nivel en el que yo no siento ni el calor, ni el frío, ni los dolores, ni eso. Aunque el hipotiroidismo no tiene cura, es una enfermedad controlable con medicación de por vida. Estefanny Paz, 24 horas. Un diagnóstico temprano siempre es mejor, así que si usted tiene alguno de estos síntomas que pertenecen al hipotiroidismo, pues hágase ver pronto con un especialista. La próxima semana vamos a hablar del, ahora hablamos del hipotiroidismo, la próxima semana hablamos del hipertiroidismo. Y de momento queremos presentarles el tip de la semana. Consumir yodo ayuda a cuidar el funcionamiento de la tiroides. Las fuentes más ricas de este elemento son los mariscos, los pescados de mar y las algas. Gracias por estar con nosotros. Tulcana fue sede de la Cuarta Feria de Emprendimiento e Innovación como espacio de alternativas económicas para la provincia. Más de 100 estudiantes universitarios del Carchi presentaron sus ingeniosas ideas para aportar al desarrollo local. Mentes innovadoras generan acciones. Ese fue el eslogan de la Cuarta Feria de Emprendimiento organizada por la Universidad Politécnica Estatal del Carchi que reunió a 150 estudiantes con un total de 32 proyectos creativos y originales. La universidad hace esto con uno de los objetivos principundiales es de generar un espíritu emprendedor en nuestros estudiantes. Son espacios que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y ponerlos al servicio de la colectividad aprovechando la fertilidad de su tierra. Se preocupen un poco más por lo que es su salud y empiecen a consumir productos sanos. La idea es darle valor agregado a la variedad de alimentos que genera día a día la provincia con productos como cerveza artesanal saborizada con mora, taxo y hojas de arrayán, galletas a base de mortiños, entre otros. Formas llamativas a los clientes a través de productos exclusivos y de gran calidad 100% ecuatorianos. Lo que buscan es fomentar el emprendimiento y desarrollo en la producción y comercialización de nuevos productos que nacen de los jóvenes. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.